¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y aquí les traigo un nuevo video. En esta ocasión voy a enseñar una de las televisiones que regala C.D.S.O.L. Esto para el gobierno mexicano obviamente. Se trata de un programa de ayuda social, supongo. Tal vez no lo denomine bien, pero prácticamente es eso. Antes que nada agradecer a mi vecina que me hizo el favor de prestarme la televisión para hacer el unboxing, por llamarlo de alguna manera. Y mostrar qué tipo de televisiones son las que está regalando C.D.S.O.L. a las personas que están inscritas en algún programa social. Pues nada, sin más, vamos a empezar a abrir esta caja. La caja, más bien la televisión, se supone que es una televisión, una pantalla de 24 pulgadas LSD. Televisión de cristal líquido. Pues nada, vamos a ver qué es lo que trae la caja en su interior. Obviamente la pantalla. ¿Qué es esto? Esto es la base, la base para poder montarla. Vamos a ver qué más trae. Pues nada, papeleo, papeleo. Voy a sacar todo y enseguida muestro qué es lo que trae. ¿Va? Muy bien, trae algo más por aquí. Creo que no. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a enseñar lo que trae. Muy bien, el control remoto. Primero que nada, el control, que obviamente es para interactuar con la televisión a distancia. A distancia, obviamente. Nada fuera de lo normal. Luce bien. ¿Qué más trae? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Esto es el cable, bueno, el regulador, como lo quieras llamar, el que alimenta de energía a la televisor. Nada tampoco fuera de lo normal. Vamos a ver, por aquí tiene que venir el cable que va conectado a la corriente. Perfecto, aquí va. Muy bien, papeleo, como la garantía, el manual y todo eso, porque tiene garantía. Una cosa de la que me dijo la señora que tenía garantía, no sé cómo se haga válida la garantía, ni en qué lugar, pero tiene garantía. Creo que la garantía es por dos años. Vamos a ver. Muy bien, aquí está el cable que va conectado al regulador para poder alimentarlo de energía. Las baterías, tiene baterías para el control, incluidas. Y los tornillos para poder colocar la base. La base es de un plástico que luce bien. No es un plástico muy, muy fino, porque la verdad no lo es, pero hasta ahorita luce bien. Vamos a ver lo que importa en realidad, que es la pantalla. Vamos a ver qué tal luce. Obviamente es un regalo que da Cedesol, no tienes que pedir mucho, valga la palabra, pero la verdad es que luce muy, pero muy bien. La pantalla luce muy bien, es de un tamaño muy bueno. Aquí voy a mostrar una foto, perfecto. Aquí está la foto. La pantalla luce muy, pero muy bien. Ya aquí ya la monté. No tiene marca, prácticamente no tiene ninguna marca. Solo en la parte inferior de Mover a México. Aquí está, vamos a ver, aquí está. Perfecto, Mover a México, pero no cuenta con una marca. Ah, muy bien. Tiene los cables por componente y dos puertos HDMI, lo cual me va a ayudar para conectar. Bueno, enseguida les digo lo que voy a hacer con esta televisión. También tiene cable para conectar la antena, obviamente. Tiene audífonos para conectar audífonos. ¿Qué más? Algo que me encantó, que tiene dos puertos USB para conectar memorias y ver contenido desde ahí. Música, películas, etc. Tiene sus controles en la parte de atrás. Subir volumen, cambiar canal, apagar, todo eso. Y pues nada, vamos a hacer una prueba. Aquí ya la encendí. Ya está encendida la pantalla. Vamos a ver. Me dice que tengo que configurarla. Muy bien. Vamos a ponerle en OK. Muy bien. Me da la bienvenida. Dice, gracias por adquirir la data total. Muy bien. Selecciona su idioma. Está en inglés y está en español. Obviamente vamos a seleccionar el español. Vamos a ver. Ahí está. Seleccione dónde qué. Muy bien. Si estoy en mi casa o estoy en algún negocio. Obviamente estoy en mi casa. Así que vamos a poner en casa. Tipo de señal, cable o antena. Obviamente aquí tengo cable. Así que cable. Empezar. ¿Qué dice? Ah, muy bien. Para escanear los canales. Muy bien aquí. Ah, muy bien. Antes que nada quisiera de nuevo darle la gracia a la señora Carmelita. Que me hizo el favor de prestarme esa televisión. Para poder hacer esta pequeña muestra de lo que están regalando. Cede Sol. La agradezco muchísimo. Como muestra de mi agradecimiento. Yo le voy a regalar una tablet. Que tengo aquí. Que ya no la utilizo. Una tablet para poder conectarla a esta televisión. Y para que se le haga una televisión inteligente. Por así llamarlo. Cuando se la conecte. Cuando le conecte la tablet. Yo les voy a hacer un video de cómo conectar la tablet. Con un puerto HDMI. Para que vean. Y prácticamente. Esta televisión. Que es una televisión normal. Común y corriente. Se va a convertir en una televisión. Inteligente. Por así llamarlo. Pues nada. Aquí ya estamos terminando. Vamos a ver. Cómo. Cómo. Termina. Agarró 47 canales. Una cosa que estaba viendo. Es que es muy difícil conectarla. A la antena. La señora. Solo tiene antena. No tiene cable. No tiene cable. Entonces. Es muy difícil. Sintonizar canales sin cable. Ese es un problema. Pero que se va a solucionar. Con el contenido. O con el cambio a televisión digital. Eso va a ser muy bueno. Pero aún. Hoy. Hoy en día. Sintonizar una televisión así. De plasma. O LCD. Con antena. Es un poquito difícil. Pero. Lo bueno que ya. Ya vamos a cambiar. Televisión digital. Y eso va a arreglar. Un gran problema. Pero bueno. En fin. Ya vemos que. Agarra los canales. Prácticamente. Bien. Se ve. Luce muy bien. La televisión. Luce muy. Pero muy bien. Es una televisión. De tamaño regular. 24 pulgadas. Que le hace. Que le va a servir. Mucho. De mucho. A esa señora. Y pues nada. Básicamente. Criticar. A la gente. Que no lo necesita. Y va por su televisión. De verdad. No lo hagan. No sean así. Y pues nada. Muchísimas gracias. A la señora Carmelita. Y le voy a regalar su tablet. Para que tenga una televisión inteligente. Y voy a tener que enseñarles. Cómo utilizarla. Porque. Uf. En fin. Pero en fin. Muchísimas gracias. Por ver este canal. Por suscribirse. Suscríbanse. Denle me gusta. Compartan. Y yo me voy. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Dios.